Nació una necesidad vital. La oscuridad se cernía sobre nuestro planeta. No me preguntes por qué, pero siento que este es el camino correcto. La Tierra necesita ayuda. ¡Ayuda! 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 ¡No puede ser! ¿Qué está pasando? ¡Genial! ¡El fin del mundo me agarró con hambre! ¡Chicos, miren eso! ¡Es una eclipsis! Vosotros sois los elegidos. No será un camino fácil. Nuestro futuro está en vuestras manos. Por el tiempo sabréis lo que es sentir miedo. Desesperación. Duda. Cansancio. Derrota. Pero el destino os tiene marcados. Solo tendréis una oportunidad. No falléis. Estreno 19 de noviembre. Compra tu entrada ya. En el primer link de la descripción.